La pregunta la hizo Alberto Rodríguez, reportero de SDP Noticias. Y Andrés Manuel, en su conferencia de prensa mañanera de este lunes, respondió lo único, que podía responder un hombre decente, como lo es el presidente de México. Tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. He tenido con Enrique Krause algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse. No vamos a perseguir a nadie por sus ideas. Después de hacer un punto y aparte, el presidente López Obrador dijo que su gobierno lo único que busca es que el Estado ya no financie escritores ni periodistas en lo particular, lo que vale tanto para los intelectuales de derecha como para aquellos de izquierda. Porque lo cierto es que en México las distintas administraciones públicas han financiado ideólogos porque haymans que engineers de la mano indiscriminada, jedoch que no señalizarán prosperous, como la teoría calia starkística. Vamos a empezar. El hecho es que Andrés Manuel, con toda contundencia, ubicó a Krause lejos de la grilla perversa en que algunas personas han querido meterlo. Se trató de un sano desmentido presidencial al libro de Tatiana Cloutier y algunas otras locuras difundidas en ciertos medios de comunicación. Por lo que a mi respecta, sigo decidido a meter la mano al fuego por el presidente López Obrador, por el historiador Enrique Krause y por algunos periodistas, como Ciro Gómez Leiva, que hace rato, en Radio Fórmula, le hizo una extraordinaria entrevista a Enrique, quien no se ha doblado, a pesar del exceso de calumnias en su contra.